Luego de que el primer semestre del año cerrara con una pérdida importante de puestos de trabajo, en julio el mercado laboral recuperó su ritmo de creación de empleo y sumó a 1.3 millones de personas a la población ocupada, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En el inicio del segundo semestre del año, la población ocupada llegó a 60.3 millones de personas, lo que representa una generación acumulada de 1.1 millones de puestos de trabajo en lo que va del año. En julio, el alza en el empleo estuvo vinculada a la informalidad. La economía informal fue responsable del 83% de los puestos laborales creados. El trabajo formal solo creció en 226.724 plazas. Como resultado de esto, la tasa de informalidad tuvo un repunte al pasar de 53.8 a 54.5%, un nivel superior a lo observado en el inicio del 2024, cuando el indicador descendió a su cifra más baja de la historia.